tuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional. De la siguiente manera, el 21.08.2019, 16 millones 8 pesos con 20 centavos, el 20.10 de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 72 centavos, el 29.10 de ese mismo año, 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar con sanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar con sanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos entre esos mismos años, en esos mismos años de 2013 a 2022. Dios.